Hola parceros, ¿qué más? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy porque les vengo a mostrar una nueva moto que me llamó mucho la atención que es la nueva MRX Arizona, pillen, un cilindraje de 200. Realmente, o exactamente, 199.5 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, monocilíndrico. Es de un solo árbol de levas, me llamó mucho la atención porque tiene un porte bastante touring, bastante viajera, bastante guerrera. Claro que obviamente esta moto va más hacia el tema del doble propósito, off-road, muy hermosa, a mi parecer, a mi gusto, porque no soy fan de las motos enduro, es algo ya más subjetivo, sino que soy más fan a las motos de este estilo, de un estilo más robusto, más agresivo. Y esta moto, la Arizona, cumple eso, es digamos ese requisito estético para mis ojos. Obviamente, de los gustos, son subjetivos, eso depende de cada uno que lo que quiera. Vamos a mirar entonces qué nos trae, de la parte visual lo que podemos observar, tiene freno de disco adelante y atrás, no tiene frenos ABS ni adelante ni atrás, tiene con rines de radio, llanta a doble propósito para terreno doblando, tenemos un exhausto en la parte de arriba, una distancia, una altura bastante importante que es lo que se necesita para cuando vamos en terrenos destapados. Fuera de eso, tenemos acá adelante una farola tipo LED, toda LED, con una cúpula que le da como un toque mucho más agresivo también, en mi opinión. Y lo bueno de tener cúpula en una moto es que ayuda a cortar un poquito el viento hacia uno, o protege mucho lo que uno traiga acá adelante del viento. Entonces, si usted es una persona que viaja bastante y utiliza un portacelular, lleva el celular, lleva el cargador, lleva varias cosas aquí encima, pues también puede ser útil. Además de darle también ese toque bello. Fuera de eso, ya trae también cargador incluido, que aquí está. En el tablero, pues ojalá tuviera, vamos a ver si tiene carga, si tiene carga vamos a prenderla, a ver qué trae el tablero. ¡Wow! Me gusta bastante, parceros, pílleme. Es muy bonito, tiene como, el tablero es tipo LED, así como fondo negro con blanco, y tiene algunos colorcitos que me hace, que en mi opinión me parece bastante agradable a la vista. Por este lado tenemos el cuenta revoluciones, por acá está el odómetro, cuenta kilómetros, el velocímetro, marca de neutro, el marcador de los cambios, el marcador de combustible, los viajes. Pero, lo que no veo, que trae, es como la opción de función para cambiar a viaje A, viaje B, o ese tipo de cosas. También lo que yo observo en estos momentos es que no veo testigo, no veo el que marca, el que nos puede decir la hora, ese no lo trae. Creo que entonces el tablero es bastante básico en ese sentido. Aquí luces altas, luces bajas, direccionales. ¡Ah! Tiene estacionarias, mirenlas acá, son las estacionarias. Luces altas, luces bajas, el flash, la luz flash de alta, y pues está sin combustible. Este viene el interruptor del motor también, aquí está el del encendido, acá está el pito, las direccionales, y ya. Entonces, digamos que lo que me gusta, que traiga esta moto de una vez desde fábrica, es que tenga las estacionarias. Eso sí, me gusta bastante. Muy útil, sobre todo cuando uno rueda en grupo. Vamos a ver qué más trae. Ella tiene una capacidad de 4.2 galones, este tanque. Acá tenemos la ficha técnica que también se los puedo comentar de una vez. Trae cilindrada de 199.5 centímetros cúbicos, una potencia máxima de 17.4 caballos de potencia, a 8.000 revoluciones, el torque de 17 Nm a 6.000 revoluciones, freno de disco adelante y atrás, como ya les había dicho. El arranque es eléctrico, no tiene patada, refrigeración por aire, es decir que no trae radiador, ni siquiera de aceite, solamente aire, parceros, para que lo tengan en cuenta. Este es el motor. Y tiene un peso neto de 134 kilogramos. Esta moto, el motor es solamente de dos válvulas y es a carburación, no es fuel injection. Y la transmisión, la caja, trae 6 velocidades, parceros. Bueno, eso es bueno. A mí me gusta que traiga las 6 velocidades para cuando uno va en ruta, en carretera, asfáltica, tenga la sexta para descansar el motor y ustedes vayan a velocidad crucero, que es más o menos el 70% de las revoluciones máximas. Entonces, por ejemplo, si la moto llega hasta 10.000 revoluciones, usted la pone a 7.000 revoluciones para que el motor vaya descansado en sexta. Falta saber, igual, hacerle la prueba de pista, de ruta o de manejo, para saber qué tanto anda, cuál es su velocidad máxima y así. Pero hasta ahora, esta Victory MRX Arizona me llama bastante la atención. Estéticamente, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo por ese estilo o esa forma que tiene. Acá atrás tiene una monosuspensión y adelante es una telescópica normal, no es invertida. Y, para terminar, mencionarles que tiene un precio hasta ahora sin papeles de $11.490.000 pesos. Bueno, parceros, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like a este video y suscribirse al canal de iMetalBiker para más contenido sobre motos y viajes. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.